Ericka Internacional Producciones ¡Vamos! ¡Dice! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con la misma moneda! ¡Con la misma moneda te atreverá a ti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Con la misma moneda te atreverá a ti! ¡No vamos! ¡Que no vete llorando, vete a ti! ¡Con la misma moneda te atreverá a ti! ¡Salud! ¡Que no vete llorando, vete a ti! ¡Vamos, Lucas! ¡Que no vete llorando, vete a ti! ¡Vamos! ¡Aviva, aviva, soñera, 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 soñera y todo! ¡Salud, salud! ¡Pano Lucas! ¡Con la misma moneda! ¡Pano Lucas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y cobrará esa incensión! ¡Vamos! ¡Todo bonito! ¡Arriba! ¡Carri! ¡Arriba! ¡Arriba! Es como te pagaron con la misma moneda Es como estás sufriendo por tu falso amor Es como te pagaron con la misma moneda Es como estás sufriendo por tu falso amor ¡Ahora sí! ¡Está patiadito! ¡Está patiadito! ¡Gracias! ¡No vamos! ¡Va a bailar! La casualidad de Acuña está tan tan triste Pero pues se casan El que decía te quiero, te amo, se casan ¡Vamos camino por callar! ¡Chara! Ya no, vamos, ya no, vamos Ya no, vamos, ya no, vamos ¡Vamos! ¡Está patiadito! ¡Está patiadito! ¡Está patiadito! ¡Maseo! ¡Maseo! ¡Feliz cumpleaños, Macero, producciones! ¡Arriba! ¡La mano de la mano arriba! ¡Arriba, arriba, solteros, solteritos! ¡Esa huentecita, esa huentecita! ¡Chao, no! ¡Achariaguas, pizquillaguas! ¡Pizquilla, pizquilla, pizquilla, pizquilla! ¡Pizquilla, pizquilla, pizquilla, pizquilla! ¡Otra vez! ¡Dice, dice! ¡Achariaguas, pizquilla, 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 pizquilla! ¡Nos vemos por todo el sur! ¡Chau, no! ¡Arriba la mano, ya que no, ve, no, ve, no, ve, no, 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 gracias! ¡Se va! ¡Se va, disculpa, va todo! Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.